Escribir es como darle la orden a mi cerebro de esto es una realidad. Entonces, cada día, como ese mapita mental que hicimos de los cuatro trimestres y de mis cuatro grandes objetivos del año, los voy a copiar. Y ustedes me dirán, pero Ana, todos los días, todos los días. Porque a los sueños, a esa gran cima del Everest a la que queremos llegar, tenemos que visitarnos. Todos los días. Y decirle, hola, aquí estoy, trabajando para llegar hasta allí. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.